Y continúan un aumento de los casos de COVID-19 en el departamento. Al día de hoy llega a 503 los casos de contagio del coronavirus en Santander. El nuevo reporte entregado informa que en la tarde del martes 23 de junio se reportaron 13 nuevos contagios confirmados en los municipios de Bucaramanga 6, Florida Blanca 3, Girón 2, Lebrija 1 y Puerto Wilches 1. Igualmente la gobernación de Santander reportó que un hombre de 76 años en Bucaramanga perdió la vida a causa del COVID-19. El paciente tenía como enfermedad de base la obesidad y este caso hace parte de los reportes ya registrados. En la actualidad 380 casos continúan activos, 110 recuperados y 13 fallecidos. El llamado sigue siendo reiterativo como el autocuidado y acatar las medidas preventivas y protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus.